Uy, ya estoy grabando ¿Qué onda pues? ¿Escuchas? Este es el podcast número 7 de Stolen Sweetroll ¡Ay! Y aquí estamos ¡Li! ¡Li! ¡Oli! ¡Qué Ricky! ¡Mota! Aquí estoy Rafa Mota también está aquí Y Sam Y Rafa también Y Sam también ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Samuel? Ah, bueno, los temas de hoy en general va a ser acerca de Kickstarter Y el Nintendo World Championship Que tenía mucho hype, pero bueno, vamos a hablar de algunos puntos importantes acerca de este evento Bueno, pues empecemos explicando qué hace Kickstarter, ¿no? Kickstarter es una plataforma en la que tú puedes poner un proyecto para el que no tienes varo Y entonces le dices a la gente, ¿saben qué? Yo quiero hacer esto Pero no tengo el varo para esto Si a ustedes les interesa lo que estoy haciendo, podrían echarle dinero aquí a la banda para que lo construyamos Y luego ya podamos sacarlo al mercado Y digo, te ponen diferentes precios No precios Son como logros Sí, logros según lo que tú puedas poner O sea, no sé, si tú donas 20 dólares Te damos, yo qué sé, un postercito bien kawaii de lo que estamos haciendo y ya 50 dólares Ya es la quimacura completo Ajá, ya es la quimacura completo Y no sé, a los 100 dólares ya te dan el prototipo del producto, lo que estás comprando O sea, en resumen es pedir limosna online Sí, pero Pero te dan algo Exclusivo, normalmente esos detalles son exclusivos O sea, haz de cuenta que es como el early access de las cosas físicas Bueno, pues sí, en general así funciona Kickstarter Pues bueno, personal yo creo que es una buena iniciativa Bueno, pero nosotros nos vamos a enfocar en Kickstarters de videojuegos En el tema de hoy Sí, ah, bueno, sí, Kickstarter por si no se vienes para cualquier cosa O sea, no precisamente nada más juegos o películas También venden productos de que como electrodomésticos o cosas así extrañas Y luego sacan cada mamá Venden drones Es más, una persona una vez pidió de que funding para una ensalada de patatas Oye, pero Esa madre sacó más dinero que muchísimos juegos que no estaban en Kickstarter Sí También había funding para que Obama construyera la Estrella de la Muerte O sea Y Obama les dijo que no Que no estaban en sus planes ahorita Construir una estación espacial Pero según yo les dio esto, de que la explicación así científica Sí, les mandó una nota O sea, una nota presencial firmada por Barack Obama De que no era posible O sea, que no estaba en sus planes ahorita construir una estación espacial Qué buena onda, qué buena onda por parte de Obama Sí, va a pasar la historia como el presidente de los Estados Unidos más cool My nigga My nigga Bueno, hubo un artículo que escribió Katie Gronis Y hablaba sobre que Kickstarter, hablando de videojuegos Da una, bueno, da una expectativa O le da una idea a los, a los, a las personas que están dando dinero A los fans De que hacer un juego es muy barato Cuando en realidad no Entonces, esta Katie hizo, bueno, tenía ahí una especie de datos, estadísticas De que para hacer un juego, por así decirlo, normal, promedio, este, chidillo Son 2.5 millones de dólares Y vemos en Kickstarter que hay proyectos de juegos Pues sí, en su mayoría independientes Que son de alrededor de, no sé, 100 mil dólares 50 mil dólares y por ahí va Bueno, pero qué está, o sea, qué está en la mente de la señora esto O sea, distribuidoras y, o sea, sí, voice acting y todo eso Porque no todos los juegos necesitan eso No todos los juegos que están en Kickstarter Además, mira, también Kickstarter muchas veces es de que O sea, tú ya, el creador del juego ya tiene una parte Pero le falta un poco Entonces, no te está viendo todo A lo mejor te está viendo lo que le falta Y aparte, muchas veces, el creador, o sea, el que está haciendo el juego Podría hacerlo él solo, pero dice Ay, o sea, ayúdenme de perdido Pues para tragar, ¿no? De perdido, páganme el café Los chicles No, pero cualquier ayuda es buena A caballo regalado no se le ve el colmillo Eh, mami Y menos cuando son 100 mil dólares Pero bueno, es algo irónico que Katie de alguna forma está tratando de No sé si educar o de atacar a la comunidad de Kickstarter O algo por el estilo De que para que no tengan esa falsa idea de que hacer un juego realmente Es de que no se necesita mucho dinero Pero cuando en realidad, pues, se supone que sí Pero bueno, otra vez, no todos los juegos que salen de Kickstarter son 3D No todos son triple A No todos son buenos Y no todos son distribuidos físicamente Muchos nada más son descargables Son descargables y eso también reduce un chorro los costos Pero bueno, creo que es un artículo Está muy detallado acerca de todos los puntos que... Vamos a dejar el link en la descripción, obviamente Creo que no es que la gente se forme una falsa idea Yo creo que a lo mejor se motiva a lo mejor a hacer su proyecto por sí mismo Y pensar, ok, a lo mejor ya haciéndolo se dan cuenta que no está tan fácil Pero por lo menos hay la iniciativa de crear Ajá, ya es como que no se va a necesitar A lo mejor directamente ir con un desarrollador Y decirle, mira, este es mi proyecto Y luego te dicen ellos, bueno, ok Vamos a poner nuestra marca Pero pues el proyecto es de nosotros, ¿no? La IP es de nosotros Es como lo que me decías de la industria de la música Que ya es muy fácil Producir Ah, producir y crear tu propia música sin necesidad de una disquera Bajas de que frutilupis Metes sonidos a este record random Y dices, suena bien Lo subes a cualquier lugar y lo empiezas a vender Y ya, el dinero va directamente hacia ti No tiene que pasar por nada A diferencia de antes Antes de que las marcas o las labels de las bandas o de los estudios Tenían de que mucha importancia Se quedan con el 60% o si te iba bien Ajá, o sea, y tú ganas de que regalías Sí, y ahorita si haces una canción y pega Y tú la subiste Todo el dinero es absolutamente para ti No tienes que andar dando porcientos a nadie Y bueno, la industria de los videojuegos Se está poniendo cada vez más cara O sea, porque como me decías A veces agarran de que tenemos que hacer música Bueno, vamos a contratar una sinfónica Para una orquesta entera Para hacer de que la música del juego Cuando muchas veces no es necesario O sea, por ejemplo Nuestros juegos de antaño de 64 ¿Cuánto necesitaban para hacer la música? Zelda Ocarina of Time del 64 Un sintetizador Y alguien con talento Y un paquete Un paquete de sonidos de esos De que mil sonidos en uno Que te vende Sony o algo así Incluso hasta empresas que ya no existen Este, antes Te ponen de que una voz, ¿no? La música de Ocarina era más o menos esto Ponían un sonido X Y luego le movían el pitch tantito Le mezclaban beats de una cosa Y ya tenían de que el templo de fuego Y todo A ver, lo que me estabas explicando ¿Cómo Koji Kondo hizo todas las canciones de la Ocarina? ¿Con una pinche Ocarina? Sí, pero la Ocarina del juego No tiene de que todas las notas Tiene cinco nada más Bueno, pero digo Tampoco puedes grabar todas No, 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 no Pero a eso nos referimos Que es O sea, el talento El talento del hombre Para sacar O sea, para sacar Esas tonaditas de tres ¿Cuántas eran? O sea, de tres Tres y tres notas Y sacar todas las canciones Que existen prácticamente en el juego Ajá O sea, hacer las composición A partir de esas seis notas Bueno, entonces por ahí Pues no necesitaron De que a más que a una persona Igual y otras dos o tres Que le ayudaban Pero no una sinfónica entera Entonces también ahí Puedes reducir un chorro de los costos Yo digo que también Es mucho de que la banda Ya está bien chequeada O sea, de que Tú ves tus No sé Ves un juego verguísima Que está Yo qué sé En Steam Pero nada más Porque es 2D No va a vender ¿Por qué? Porque la banda dice No, no mames ¿Cómo me vas a vender esto? Si yo ya estoy acostumbrado A mis Super Marios En 3D Estoy acostumbrado A mis pinches Gears of War A mis pinches juegos Que no valen verga Pero se ven bien chidos Eso es lo que quiere la gente ahorita Juegos que no valga madre Pero que se vean bonitos Ajá Pero que te deslumbren Que sean A candy Que puedas decir de que Yo juego esto Un poco más específico Podrías Igual unirte a las masas De que todo mundo está jugando Halo Bueno, tú quieres jugar Halo también Todo mundo está jugando Destiny Y todos quieren ver Destiny también Bueno, es que Hablando de otro video O sea, un video que vi Decía que tal vez Ya no somos Ya no somos el target, ¿no? O sea Hablamos como si fuéramos Un chingo de gente Que prefiere eso Pero a lo mejor Ya no somos O sea, a lo mejor La mayoría ahorita Es la gente que prefiere Juegos bonitos Y que sí O sea, que Para un ratillo Y la gente que de verdad le gusta Ya no son tantos Y por eso, o sea Sentimos Que ya no nos dan lo que queremos Porque ya no somos tantos Digo, cuando de repente Candy Crush es el juego más bajado Y el más jugado En móvil Pues ahí te das cuenta Que la industria está yendo a la vez Es que no es que no seamos muchos Sino que nos vamos quedando atrás Las nuevas generaciones Siguen saliendo Y son nuevas generaciones Que nacen con jueguitos De que te pinchan Angry Birds Y cosas así Y que solo les gusta eso Ajá, y ese es de que Su estándar De cómo debe ser un videojuego Exacto Ellos ya no O sea, si tú le pones ahorita A un niño de eso De que un celdo carino Te va a decir Que no, está muy difícil No quiero jugar Pones un Final Fantasy A ver cuánto duran No, 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 a ver ni qué Dicen qué hueva Sí, ajá La flojera pensar En el juego O sea, que si el juego tiene Puzzles O sea, no Ellos ya no son de Puzzles Yo creo que Que nací en una época Un poquito tarde Cuando yo había nacido Y ya de que había Tenido mis años De estar jugando Yo no sabía De la existencia De Grunotrigal No, es un juegazo Sí, sí, sí Pero, o sea De que nunca lo jugué ¿Y para qué salió? Para el SNES A Grunotrigal Creo que sí Sí Y yo de que Mi primer consola Fue el 64 Entonces A lo mejor yo Para cuando nací en la época Yo era el niño rata De los noventas Porque yo ya ve Yo había nacido Con mis gráficos 3D Lo único que había jugado Antes de, por ejemplo Zelda Era de que Mario Pero era como que clásico ¿No? Todo el mundo De que nace Sabiendo de Goku Y de Mario Pero Es que en esa época El 3D era lo más nuevo Y no puedes decir Oye, yo ya estaba acostumbrado A 3D Si era la cosa más nueva Bueno, pero O sea Fue como que Mi primer acercamiento Ah, y es como que Ya no te puedes ir para atrás Pero porque mira Por ejemplo, en mi caso Fue que yo conocí El SNES De que Mario Fue lo primero que jugué Mario Bros 3 No, Mario Bros World Perdón Y ponle que Yo sí quería decir así Que no, pues Mario Bros Tiene que ser en 2D Y de lado Entonces cuando salió De que Super Mario 64 Fue como que ¿Qué pedo? Está en 3D No mames Y esto Pero luego O sea, en el 64 Conozco Zelda Yo no lo conocía De que en el SNES Y cuando supe Que estaba en SNES Así y todo Y que 2D Plano Así Y dije Esto no es Zelda ¿Cómo puede ser Zelda Si no es 3D? O sea Bueno, es que todos nos vamos A lo que conocemos ¿No? Yo nací en una época Bien rica Porque la primera consola Que tuve Y tú la cites Pues que yo O sea, pero yo nací Yo la primera consola Que tuve fue un Nintendo 64 Un Nintendo Un NES Obviamente no me lo compraron O sea, fue pasado Era de que un tío Tuvo un Atari Y yo estaba jugando Con esa madre O sea, fue lo primero Que jugué a un Atari Estaba bien rico Que tenemos un veterano Y luego O sea Para pasar de eso Tuve que ir a casa A un amigo Que tenía Un NES No Un SNES Con esos juegos De 500 en 1 Y cosas así Y no sé Y lo pone Y pone Mario Y yo dije ¡A la madre! O sea, se me reventó El cerebro Porque habían Más de dos colores Vato El cambio mágico De Atari Y ahorita como Las expectativas O lo estándar Es de que Profundidad de 64 bits Y Bueno, no, perdón 255 bits Y chingos De polígonos En la pantalla Y todo corriendo Más de 30 bits Es como regresando Al podcast pasado De The Witcher Yo ya lo tengo Y pues lo estoy jugando Y sí Tiene un downgrade De los gráficos Pero O sea, la verdad Importa Un downgrade Tan poco O sea Ni siquiera Ni siquiera O sea, no te permite O sea, no es como Que no te permite Desfrutar el juego Que tenga un downgrade O a lo mejor Y o sea, dieron una explicación Los que hacen The Witcher O sea, cuando pusieron El demo Pues o sea, apenas Lo estaban haciendo Y el demo Funciona el demo O sea, es solo el demo Es lo que está funcionando Corriendo a lo que más pueda Ajá Pero ya como pasa el tiempo Y ese demo fue hace dos años Ya pasó el tiempo Y ya saben O sea, lo difícil que es Mantenerlo todo al mismo tiempo No nada más El demo Todo el juego al mismo tiempo Ya tiene que bajarle poquito Sí O sea, y es entendible Que O sea, que haga A la madre A la de Watch Dogs Mínimo A su madre, güey Esa cosa no se menciona Incluso, o sea Lo estoy jugando Y no es un mal juego Está muy bueno el juego Pero sí te vas a poner Ay, no lo voy a comprar Porque se ve un poquito Más feo Y bueno, de hecho Viendo Witcher ¿Cuánto dinero le habrán invertido El juego? Yo creo que muchísimo Porque Sí Witcher es de que Material de película Podrías hacer una película Se ve muy bien Y este Así en 3D Ni siquiera necesitarías De que live action Haces de que CGI para toda la película Y este Y ya ganaste Y bueno Es lo que estábamos Retomando un poco El tema del Kickstarter Que se están haciendo De que súper bien caros Le están poniendo Un chorro de producción Y todo Pero bueno Eso no significa Que todos tienen que ser así Ahora conforme va pasando el tiempo Así como pasó Con la industria de la música De que ahora Cada quien puede hacer lo que quiere Igual y más adelante Lo que nosotros ahorita Vemos como Juegos independientes O indie Ya va a ser lo normal Va a ser la norma En algunos años O sea Ya va a ser como que Bien común De que haya Estudios independientes Haciendo juegos A lo mejor más frecuente O algo así Y con más apoyo Independientes Pero ponle que A lo mejor en un futuro Ya no son tan independientes Ya están de que Más populares Y consiguen O sea Vaya alguien le interesa Y se une con ellos Y con ellos crecen Y a lo mejor ya no son De que La misma empresa Independiente que era ahorita Y tal vez ya son más grandes Después Y bueno Kickstarter es una de las plataformas Que como que está ayudando a eso Porque ya no es Le decimos No es ir con una marca Como un publicador Y ahí Este A que te robe A que te robe tu Tu proyecto Tus esperanzas Ajá Sino que tú ya tienes tu iniciativa Y dices Bueno ok Quiero hacerlo Sé cómo hacerlo Pero necesito la lana Vas a Kickstarter O una parte Aparte hay otra cosa Si ellos prometen cosas Y no las cumplen Tú pagaste por el juego Tú los financiaste Tú tienes todo el derecho A hacérselas de todos Y no con Un juego grande Que ellos Están pagando todo ¿No? Sí O sea Puedes quejarte Pero al final Tu opinión Se las van a pasar Por los huevos Y van a decir No o sea Yo te voy a dar Lo que yo tengo Y cuando O sea tú das dinero A alguien para que financiaste Puedes decirle bien Oye yo te di dinero Para que cumplieran Lo que estás diciendo ahí De hecho Algunos de los Sí de los premios Los rewards que dan Porque tú des dinero Es de que Meten tu nombre en los créditos O incluso a veces De que meten un personaje Con tu nombre O Es para incentivar O de que tú De que tú diseñes Un personaje Y que ellos Lo pueden decadecar Al cual cosa así O sea eso también Es un muy buen Incentivo O sea cosas que dicen Yo ayudé a ser esta madre Ajá Es como si tú fueras El inversionista Y eso está O sea Eres el inversionista Sí 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 Es un como Acercamiento más Personal Ajá Más personal Con los desarrolladores De cosas que a ti Te gustan Y que quieres ver Ahora No es infalible Este sistema Porque ya pasó Stumping Lance No sé si lo conocieron No Así estuvo No si escucharon Si escucharon de él Probablemente Pero no lo conocen Por el nombre Era un juego En el que tú Sabas una especie De nativo Y que era un mundo Lleno de dinosaurios Ah ya sé cuál es A huevo Es como un survival Bueno o era un survival Era un survival Estaba hecho En la engine De Unreal Pero era una versión Pero era una versión Anterior a la que ahorita Está vigente Entonces Ya habían de que Juntaba bastante dinero Todo el mundo Estaba de que Bien miado por el juego Incluso yo también Estaba emocionado Pero pues que bueno No tengo cuenta De kickstarter Y no metí dinero Pero si hubiera Si hubiera podido Lo hubiera hecho O sea Me gustaba mucho La idea Era como una especie De monster hunter A quien no le gustan Los dinosaurios La verdad Y luego era survival Y era algo nuevo Estaban saliendo Puros pinches juegos De zombies Y de repente Uno saca uno Dinosaurio survival Y es como que No, no manches Esto debe de salir Del mercado Entonces Estuvo un buen rato En desarrollo Y que en alfa Y todo ese pedo Y de repente Ya no está en kickstarter Y creo que en steam Steam también Lo había quitado Creo que estaba el demo El pre alfa O algo así Y lo podías jugar Bueno también lo quitaron Porque resulta Que los desarrolladores Ya dejaron de hacer Actualizaciones Dejaron de hacer De que actualizaciones El juego Y todos estaban de que Oye pues a donde va mi dinero El problema es de que Como es una Por así decirlo Una inversión voluntaria O sea No puedes decirles Oye no mames Porque tú le diste el dinero El último update Que había hecho Los desarrolladores Eran que lo que estaban haciendo Era cambiar El juego De la engine anterior A la engine actualizada Pero que para eso Tenían que empezar Otra vez desde cero Sí porque O sea cambiar de engine Es volver a ser el juego Sí Entonces hasta ahorita No se ve Cuando vaya a salir a la luz Y siquiera vaya a salir Eso es uno de los problemas O bueno Sí también hay otro problema Estaba leyendo recientemente Que a veces piden Un precio inflado De las cosas Cuando en realidad No cuestan eso Por ejemplo El juego que tú vas a hacer Va a costar Cien mil dólares Pero estás pidiendo cientos Y O sea se están quedando Con el otro dinero Y la gente igual Va a dar dinero Sí Y está O sea Y muchos O sea muchos ya los cacharon ¿No? Y pues están diciendo No que O sea como vamos a cobrar Más O sea pues te los estás robando Sí El problema es que te agarran Pero bueno siendo De que hay que estar Como que algo muy libre Si ahí está su Es el problema Que tiene cualquier Plataforma O cualquier empresa Que se base En el sistema de honor Como Winrar Güey Winrar es un parote El día que yo sea rico Voy a comprar mi licencia De Winrar Un vato ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una licencia De Winrar? Como 20 dólares Desde hace como Es de por vida ¿No? Sí Es de por vida Desde hace como 10 años Me siguen mandar el mensaje De que mi trial version Ya expiró Pero lo puedo seguir usando Eso es la mamá Hagan Kickstarter Para pagar Winrar Esos son Problemitas que hay Junto con Kickstarter Con los Early Access Este En Steam Porque por ejemplo Güey ¿Cuánto lleva DayZ En Early Access? DayZ lleva bastante Como que Sigue siendo beta Y Bueno A pesar de que ya le metieron Muchas cosas No es Digamos el producto final Igual WarZ WarZ desde que lo anunciaron En Steam Anunciaron que tendría Autos Y que Ibas a poder De que subirte Con tu crew Con tus amigos Para de que Navegar el mapa Más rápido Pero Creo que hasta hace unos meses Fue que apenas lo pusieron Y los pinches carno A la madre De todas formas O sea No No es de que Buena idea Te venden en un carro Y ya no es de que Presa fácil Pues que no es lo mismo Como cuando Una compañía grande Anuncia algo Y al final no es O sea Pero saque el juego Completo Mínimo Bueno Sí O sea como cuando Dicen Oh van a tener tal cosa Pero al final No es relevante Como los minijuegos De Grand Theft Auto Son un chingo Pero nadie Nadie los juega Nadie los juega Bueno Eso sí Bueno Pero bueno Estoy de acuerdo Que Grand Theft Auto Aún sí los minijuegos Sí Claro Y de War C Y de AC Pues los anuncian De que Ándale Métanse al pre-alpha O al early access Y van a Y van a disfrutar De estas cosas En los próximos updates Y esos updates Vienen de hace dos años Bueno Tal vez esta es La prueba De que hacer un juego No es fácil No Aparte sí es cierto Lo están haciendo De que pocas personas Y tal vez no habrá problema Si fuera Tipo beta testing De que o sea No te cobraran El juego ya completo O fuera como Cuando Minecraft Estaba todavía en beta Te costaba ¿Qué? ¿Nueve dólares? Algo así O sea Cuando salió el día completo Ya te le pusieron El precio oficial Y a la gente que lo compró Con nueve dólares ¿Qué pasó? ¿Se lo quedó? Ajá Ya era de ellos Night Sheet Ah o sea Eso es lo que yo digo Si vas a cobrar Por un juego que está incompleto Pues cobra un precio incompleto Sí Y bueno Con el tiempo Creo que sí Warsea y DC Los dos De que cuando empezaron Costaban de que Dieciocho dólares O algo así No sé si ahorita Ya cuesten más Ahí luego abrimos Sí Ahí les ponemos La página de Steam De Warsea y DC Fíjate Kickstarter Digo Ahorita que estamos en eso También se me hace Una plataforma muy chida Porque ¿Cuántas veces No has dicho tú De que Ah estará con madre Que hubiera un juego En el que No sé Eres Peter Pan Y matas Vatos en el espacio Una jalada Y un güey Este Un güey X Se le ocurre Y tú ves algo Que dices Madre Esto jamás Lo va a hacer Una compañía Triple A Ajá O sea Pero tú dices Verga quiero esto Y lo puedes financiar O tú mismo puedes Sabes que Yo voy a hacer El pinche juego Bueno Con 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 Ese ejemplo Podemos pasar Al siguiente Bueno es que Eso Tema Eso yo me lo imagino Así como que Las compañías grandes Al final O sea Fans a un lado y todo Lo que quieren hacer Es vender Es ganar dinero Y la gente Que pone ahí en ¿Qué es tarde? A lo mejor no quieres A lo mejor quiere hacer un juego Que la gente juegue Es más pasión Ajá Es más pasión Que ganancia Que claro Están buscando De que ganancia Pero Es como que primero Quiere hacer esto Nada más quieren ganancia Para poder hacer Para continuarlo No buscan una ganancia Después Y sí Y por eso Así es más fácil Conseguir las cosas Que tú quieres Sí Las compañías Buscan números fríos Ajá Las compañías Buscan Ingreso Ajá Ingreso Y estas O sea Las pequeñas compañías O gente Que está haciendo No buscan O sea Obviamente hay gente Que sí ¿Verdad? Pero no es como Que lo principal Ajá No es como Que lo principal O sea Lo principal Es darles el juego Que quieren Así que Por amor al arte Ajá Por amor al arte Bueno Y pasando Al siguiente tema Que también tiene que ver Con esto de Kickstarter Los dos juegos Que se están Ahorita Pues ya están De que confirmados Para salir El Bloodstain Y el Kiri No recuerdo Cómo se llama La Kiri Sí El sucesor De Banjo-Kazooie Akamega-Kil El juego Ahorita buscamos El nombre Este bueno Estos dos juegos Bueno El de Banjo-Kazooie El sucesor Tiene visuales Pues decentes O sea Probablemente no sean De que la última generación En gráficos Pero son como 2014 O sea Se ven muy bien O sea Se ven recientes Se ven muy bien Y para ser un Este Juego independiente Creo que Pues está ganando Bastante popularidad De hecho Gracias a ese juego Y al sucesor De Castlevania Bloodstain Se está uniendo Un chingo de gente A Kickstarter Y yo creo que Si estos dos Productos salen Ya como Lo que está esperando La gente A lo mejor Se dispara Kickstarter Todavía más De que para Apoyar más proyectos Así Yo espero en específico Que el de Banjo-Kazooie Sabe a con madre Porque la banda A la que le encanta Banjo-Kazooie En la que me incluyo Yuka Yuka Laili Yuka Laili Yuka Laili Ese es el juego El sucesor de Banjo-Kazooie Yo espero que en serio Les vaya bien Porque es el equipo Original de Banjo-Kazooie Y lo que pasó Fue que cuando A Rare lo compró Microsoft Había el Pues no el rumor Pero se Hinteaba en Banjo-Kazooie 2 Que Habría un Banjo-3 Digamos Y cuando Microsoft anuncia Banjo-3 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 En el trailer Sale el juego Es un pinche lego Si es Banjo-Kazooie Lego Con carritos A la madre Y lo peor Es que el El mundo del juego Estaba hecho como si fuera Un Banjo-Kazooie Ajá Pero de huevos Le pusieron carritos Y el lugar se ve vacío A morir O sea Está de la verga Y que el juego Es de carreras O que chingada Armas Armas carritos Y haces misiones con ellos O sea Y está de la chingada Porque no te dicen Ni qué hacer Ni nada Tú tienes que ir Recuerden todo el pinche mundo O sea Como si En un principio Es un Dark Souls De Banjo-Kazooie Es como si En un principio Estuvieran haciendo un Banjo-Kazooie Y al final Vamos a meterle carritos Y como funcione Vamos a meterlos Porque Incluso Cuando en el juego Hay Bueno Pinche Banjo Está gordísimo O sea De que Les valió madre Después de la aventura Y esta Se le aparece Grutilda Que es la vellana Y cuando Se encuentra De que Ah la madre Se van a vergar de nuevo Aparece un güey Que No sé cómo se llamaba El mago El líder de los videojuegos Una pendeja así Y el güey le dice Pues que ya están hechos mierda Que A ver si todavía se puede jugar con ellos Y los pone a hacer como una carrerita Digamos En los carreritos No, no, no Así a pie Y dice Y dice Y dice de que No, no Tan de la verga Los niños ya no quieren esto Los niños solo quieren dispararle a las cosas Ah Dice Entonces Pues vamos a intentar buscar otra demografía La que atacar Y puse unos pinches carritos Ah la madre Así que Güey Ah la madre Yo espero Si este juego le va a venir a hacer justicia Que la justicia Porque puta madre No, no, no Sí De hecho tengo amigos que también lo están esperando Y hasta ahorita todo Parece que va muy bien También tengo amigos que están esperando el Bloodstain De hecho yo también Porque pues tiene cooperativo Local Y es de que La misma forma en la que jugabas El El Symphony of the Night Que era el Castlevania Que cuando apenas estaba surgiendo 3D El estudio dijo Es que no queremos pasar a 3D tan rápido Queremos quedarnos con nuestro 2D Y todo el dinero que les habían dado Para hacer de que un juego así 3D y todo Lo ocuparon para hacer mejores animaciones Más partículas Más sprites Y eso tiene O sea se nota un chorro Porque el juego de Symphony of the Night Para su época Creo yo que se veía Muy muy chido Estaba como que adelantado su tiempo Sí Incluso cuando ya habían salido los 3D Y por ejemplo Les importa Que por ejemplo también Hay otro juego No sé si está en Kickstarter O Otro compañero está haciendo Que es el Sucesor espiritual de Mega Man Mighty No.9 Mighty No.9 O sea es el mismo sistema y todo Gameplay Nada más Que no es Mega Man O sea a ustedes les importa Que no sean los mismos personajes No Es que Mira la franquicia de Mega Man Se fue al carajo Desde que a Capcom Le valió madre Y este No recuerdo como se llama El creador de Mega Man No No recuerdo Dijo Sabes que Hasta la verga Le dijo a la banda ¿Saben qué? Voy a ser un Mega Man Sin Mega Man Haaland y güey El güey cagó dinero Demasiado Demasiado O sea les pregunto porque Por ejemplo Imagínense Quién hace Zelda Se me fue el nombre Este Aonuma Aonuma Se fuera de Nintendo Y dijera Voy a hacer un Zelda Pero sin Zelda O sea mismo gameplay Mismas O sea todo Es a todo Sin los personajes Mientras estuviera bien Pero es que Es que si no es un Zelda ¿Para qué quiero Zelda yo? Pero por ejemplo A mí no me importa En Mighty No.9 Porque es la única manera En la que va a regresar Mega Man Porque la última O sea El único juego que le ha hecho justicia En las fechas recientes A Mega Man Ha sido Smash Porque Eso es un poco triste Antes de eso Salió en Marvel vs Capcom Y era un Mega Man así Como de dos metros Todos Mamá dice morir O sea no Ahí murió Mega Man Y Nintendo Alcanzó a salvar Lo que pudo Por ejemplo Bueno ahora le pregunto Rafa ¿Te gustaría que un Sonic bien? Tipo Sonic Adventure 2 Pero sin los personajes Ah O sea Que hicieran Que el mismo juego Pero con El mismo equipo Que es Sonic Pero el Sonic chido Que te gusta Pero que por cuestión de derechos No puede ser Sonic Ningún personaje de ellos Pero hace algo similar Sonic Team No puede ser Sonic Que sea Exacto Así está siendo El de baño que soy Que en vez de Sonic Sea de que una lagapije Sí Algo así Ah ok Entiendo Pues Depende Sí Por ejemplo Si Sonic Ya estuviera Que bien mandado La fregada Y no hay juegos Sería como que Bueno por lo menos Es como que un Así como está pasando De baño Pues ya lo está ¿No? Pues ya lo está Ah bueno Pero Sonic Está ahí medio Queriendo Está arrastrándose todavía Ponle que si Si dice No pues Sonic Team Ya mamó Y ya no puede hacer nada Y Después de dos años O más Va a salir un juego Así como que Con animales Que hablan así Pues bueno Sí Me quedo con él O sea que en vez de Sonic Fueron armadillos Ya así que no Es que de hecho ya hay todos animales Un gato que rueda rápido También Y que lo sigue un perro Con dos colas Mira tendría Yo creo que para que no fuera Nada que ver con Sonic Tendría que ser No sé Un robot En vez de Bueno No Tendría que ser una planta Que se llame Porque Que fuera el juego Standalone de Chrome Para que ahora Como no saliera en Smash Saliera en el nuevo Sonic Y que él fuera el nuevo Sonic Tiene pelo azul Da la madre Pero Está bien tronquísimo Yo creo que Si cumpliera Las mismas características Que está cumpliendo Banjo Pues sí lo compraría Porque o sea ¿Cuánto tiempo Tiene este vato Ya mandaba la chingada Y apenas De hecho el vato Bloodstain También está trabajando Los creados del Castlevania Es que A la madre Porque Lords of Shadow No tiene nada Cuando tu IP La mandan a la mierda Y dices ¿Sabes qué? Quiero seguir haciendo juegos Pues ¿Qué haces? O sea Creas otra ¿Verdad? Que es la misma chingadera Pero no sé cuántos nombres Pero Los personajes Estos cambiados Y así Sí Yo creo que sí Lo aceptaría Si en tu juego Tiene el pelo blanco Que es güero Y ya güey Es otro juego Sí es otro juego Y no importa Que los personajes No sean igual Bueno a mí La verdad No me importa Mientras el gameplay Es que Bueno es que es diferente Cuando un juego Es de que Por ejemplo Si cambian a Mario Es un juego Plataformero No importa mucho Que cambien los personajes Pero si es un Un juego con historia Como Zelda Ahí sí Bueno No No Zelda Creo que sería Sería un súper putazo Si ya no usaras a Link Y saliera un Zelda Y se siguiera llamando La leyenda de Zelda Pero no usaras a Link Yo creo que no hay Tanto pedo Porque O sea digo Sí hay De que porque Ah ya no es O sea Están tratando de vender Zelda Y no es Zelda Pero Es como que es otra historia Es otro cuento No o sea No me refiero No me refiero a que Es como un Ender Scroll No o sea No me refiero a que No tenga absolutamente Nada de historia de Zelda Y que nada más Sea los gameplay Y las mechanics Por eso Por eso Pues algún de los otros juegos Hay muchos juegos Son de que el mismo mechanic El mismo gameplay Por eso pero Se siente como si fuera un juego Que no es Zelda Una copia Ajá una copia Bueno Y Battlefield Y Call of Duty ¿Qué otro juego Tiene esa misma situación Que la de Banjo? Battlefield Call of Duty ¿En la que está mandada la chingada? Me da lo fondo Conker 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 lleva También años Desde que lo compró Desde que Microsoft compró a Rare Creo que todo lo que tenía Versa por la chingada Es que Es que Pero ya salió La nueva versión de Conker Es que el Reloaded Eras de cuenta De que Conker En HD Y aún así La cagaron Porque censuraron Varias cosas Sí Pero ahorita no hay un juego Así que Estás jugando Conker Pero no es Conker Bueno está Project Spark Pero esa era de que Pinche pindeja Sí es cierto Aparte van a meter a Conker Como un cameo Bueno si lo vas a usar O algo así Pero pues no es un juego de Conker Y hasta cierto punto Va a estar limitado Ese pinche E3 Fue la cosa más troll del mundo Porque sale Conker Así rompiendo el logo De Project Spark Y todos de que No mames Está de vuelta Pero no 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 Está dentro de Project Spark Tan troll como El de Final Fantasy Ah no Si se las condeno Eso es dar una patada En los nuevos Al fanbase La verdad Hasta se oye Cuando lo presenta Y todo Y el bato sigue hablando De que no Sí que va tan bien chido Nada más de recordarlo No puede bajar El mismo juego de la PC Nada más las cutscenes Están bien hechas Todo lo demás Es como el original Sabemos que lo van a amar Hablando de eso Square Enix También está así De con Que igual que Konami De que Square Enix también Sí Square Enix también está O sea ahorita Las grandes Grandes Era Konami Square Enix Y pues las otras De que Sony Y todas ellas Square Enix también está hasta aquí De no saben qué hacer Para poder salvar Tantillo Lo que tengan O sea tienen miedo De que Irse al camino De Konami Yo espero que les vaya bien Con el nuevo Final Fantasy Yo creo que se suben Yo no sé por qué creen Que Kingdom Hearts No pero Pero lo que ven De Square Enix Es Final Fantasy Y últimamente No ha estado bueno Final Fantasy 7 Es lo que mantiene Esa madre vida Desde hace como 20 años O sea para empezar Final Fantasy ya está Todo milqueado O sea mal de hecho No le puede salir Ya casi llegan al 20 El nuevo Final Fantasy Que va a salir Promete un nuevo gameplay Nada que ver Por eso Pero si les falla Ese Final Fantasy Van a estar No creo que les falla Porque mira Si tienen el mismo gameplay Que usan tipo En Kingdom Hearts A mí me encanta el gameplay Bueno No sé si Las mechanics Sí las mechanics del juego O sea están de que Súper bien Está con madre como peleas De que lo haces Kills y todo eso Está súper bien la verdad Entonces yo creo Que les va a salir bien Y yo de hecho Planeo comprarme Final Fantasy 15 Sí a mí me gustaría Jugar un Final Fantasy En el que puedas usar Por así decirlo El cloud De la franquicia Y de que Pelear estilo Kingdom Hearts Sería bien chido De hecho a mí también me gusta Porque te veía jugar Kingdom Hearts Me gustaba mucho Cómo se veía Cómo peleabas Pero me emputa Que salgan personajes De Disney Me emputa Eso es lo que me da A Zora lo paso Tampoco me gusta Me gustan todos los demás Menos Zora Y menos los pinches vatos de Disney Pero ni pedo Está chida la historia O sea Aparte que Kingdom Hearts Tiene una historia Bien cabrón Bueno Es que Sí está Si ya nos debíamos Pero sí está chido Kingdom Hearts Pero no es lo que sostiene A la compañía Ah no Yo sé Güey Yo o sea Es la culpa de mí Final Fantasy 7 Salió en el 97 Estos cabrones Aún no pueden entender Que con que saquen un juego Con un güero mamado Con una espada gigante Ya es un culto Necesitan sacar el remake Pero el remake O sea Si sale el 7 De que HD Chingón Así Hasta con Hacks and Lash Mechanics Estaría Puta Estaría Se mojan todos Y se compra Es man Ni siquiera necesita Cambiarlo tanto Es nada más Cambiarle los modelos Dejar la historia Dejar los jueces Dejar todo eso Yo no entiendo En que chingados Estaba pensando Square Enix Cuando salió En la conferencia De Sony De que Miren nuestro nuevo Final Fantasy Pinche Scottsin Del 97 Vete a la verga A la madre Sí la verdad Estuvimos A la chingada Eso Es como si Nintendo Anunciara el HD Del primer Metroid Pero es lo mismo Nada más Té que porteado A la nueva consola Sí, porteado O sea Y me imagino Que ahí está todo Bien pinche estirado Sí, todo está jalado No es más La pantalla inicial Es de que Whitescreen O sea En el trailer Se veía cuadrada O sea Está cuadrada La pantalla Es todo culero Hace cuenta Que estás conectando Tu Game Boy Color A la tele Cuando puedas En Pokémon State Todo culero Con un wallpaper Del juego Sí, o sea Así culero Bueno, ya nos desviamos Del tema Ay, qué recuerdo Pero bueno Ya estábamos terminando El tema de Kickstarter Pokémon State Y ahora vamos a pasar A Nintendo World Championship Nintendo World Championship Más bien El fiasco El fiasco de Nintendo World Bueno, que alguien explique Primero qué es Nintendo Cuando hizo Nintendo Un World Championship Hace cuánto fue Hace un putazo de ti Para el Nintendo O Nintendo Super Nintendo Ya estaba el Super Nintendo No, a ver Otra vez Para el E3 O no No sé si para el E3 Vale madre O sea El punto es que hicieron Un World Championship De los juegos Que en ese entonces Era lo más nuevo Que era Doctor Mario Super Mario Bros Sí, se acuerdan De Super Nintendo Nintendo Bueno Y les resultó Con madre Esa vez No sé 99 98 Esos años Y les resultó Con madre Y ahora Y ahora Lo quieren volver a hacer En el E3 Quieren hacer Un World Championship 2015 Ajá De que en todo Estados Unidos De los mismos juegos O sea No, espera Y la gente Estaba muy emocionada Por eso Y van a decir Oh, torneos de Smash Y vamos a ir a Y luego la salida De Splatoon Ajá Todo va a estar bien padre Todo va a estar bien padre Vamos a participar Y Nintendo Si les importamos Va a ser en todos Estados Unidos Y oh, sí Pero bueno Nintendo ya dijo Que Que prácticamente Chinguen su madre Que O sea Sí va a ser un torneo ¿No? Sí Pero Para entrar al torneo O sea Ahí viene lo bonito Ajá O sea Los juegos Que son Para que puedas entrar Son los juegos De Hace 10 años De 12 a 20 años De Super Nintendo Y Nintendo Que son Ya los que ya dije Doctor Mario Super Mario Tú tienes que hacer Un score Un buen score En ese Para poder Irte a jugar Y son las Ahorita son las preliminares Ajá Bueno Ya está eso Que juegos nuevos Ninguno Ninguno No torneos Smash No torneos Platoon Ninguno de esos torneos De Doctor Mario Torneos de Super Mario De eso sí De Tetris De Tetris De cosas Bueno Esa es una cosa Que a nadie le gustó Segunda cosa Que a nadie le gustó En todos Estados Unidos Solo vas a poder participar En 8 ciudades En 8 lugares En 8 Best Bites Ah En 8 Best Bites Alrededor de todos Estados Unidos Para llegar de uno a otro Hay gente Que va a tener que Manejar 7 horas Para poder A ver Si entra Al torneo 7 horas Para que tengas Una oportunidad De 6 minutos Y medio De hacer un récord En Doctor Mario A la firma O sea yo creo que esa gente Ni se la va a jugar Menos que sepas Que eres el mejor Del condado No te la vas a jugar Y ahorita Que Nintendo Necesita Demasiado Que lo tomen en serio Hace esta mamada Mira Ojalá Y esto sea como que Ok Va a haber torneo De este mugrerito Pero Ya en el E3 Que haya torneos De Smash Que las preliminares Sean Ok Ya anunciaste la mierda Bueno Nos la comemos Y pues a la próxima Pues ya haces algo chido Yo espero que haya Un invitation Otra vez Si seguramente va a haber O sea Nintendo Pero es que para el invitation No necesitas hacer Preliminal O sea Nintendo O sea de que eres una riata Bueno ven Te invitamos Ajá Nintendo se va a cagarla Pero también se va a arreglar Las cagazones que haces Es que mira también Fíjate La cagas Y la próxima cosa que hagas Se va a ver mejor Aunque no esté Te chingada Porque ya la cagaste Es plan con maña Aparte Tuvían bien poco ¿Hace cuánto anunciaron eso? Hace dos semanas Más o menos No tienen tiempo para En todo Estados Unidos El video que subieron Para promocionarlos Estaba bien chingón Pero bueno El pinche niño que la japonesa O sea pero no tienen El E3 es en dos semanas Cuando estamos grabando esto Es en dos semanas No tienen tiempo para O sea toda la logística De hacer un torneo Ajá Es chingón Y luego aguantar De que a lo mejor Chingo de gente que pudiera Ajá O sea es muy difícil Que hubieran podido lograr Eso en dos semanas Que queda para el E3 Pero lo hubieras anunciado Hace dos meses Con torneos O de juegos De ahorita Se les acaba de ocurrir Sí Es más Incluso si de que Cobraban una Entry fee O algo así Hubieran ido Un vergo de gente Y no nada más En ocho Best Buys En todo Estados Unidos No Es como si Best Buys Fuera la única Pinche empresa Que vende cosas de Nintendo Nosotros nos estamos quejando Nintendo cree que Best Buys Es como que su GameStop Perdón Su MVP Ajá Nosotros nos estamos quejando Y a Latinoamérica Ni los pelan Sí No hay de que Nosotros estamos de que Comiendo las migajas Que tira de la punta ¿Cuáles migajas? No por eso Todavía en sus productos Dice Válido para Estados Unidos Y Canadá Ni siquiera No incluyen a México Nosotros aquí Defendiendo a los estadounidenses Y nosotros que recibimos Nada Ni puta madre Te lo voy a poner así ¿Has escuchado alguna vez De un evento aquí de Sony? Ah Bueno Sony hace más eventos aquí Que Nintendo Así te la pongo O sea No En mi vida he escuchado Un evento de Sony Y hace más Que Nintendo Por lo menos Si en sí sé que hay Que me hubieran abortado Una Nintendo Zone En el BF Creo Por lo menos Es lo que sé Creo ¿Sí no? ¿Y dónde chingos Está en el Sony? En el Ángel Ay pero No son valen madre Tú la puedes hacer una Aquí en tu casa Ah ok Nomás le cambias el nombre No pero es que Eso no es lo que busca la gente La gente busca que Nintendo Este Aquí O sea Que sepa que existimos Pero No existimos En los mapas De Nintendo De hecho Sí es cierto Los únicos torneos de Smash Que hay Los organizan De que Puro fan Son clandestinos Sí Puro fan Y todo Ganadores nacionales Aquí de Smash Y todo Lo que más hay aquí Pues es de que Pokémon Lo que organiza Nintendo es Pokémon Pero es de que Todo online No hay una convención O sea No convención Pero hay torneos aquí De que Premier League Ajá Y luego de aquí te vas a Donde caiga Por ejemplo el año pasado Fue en Corea Fue la final de Sí Bueno pero los torneos de aquí De Pokémon No los O sea Yo sé que son legend Pero no los planea Nintendo O sea no está involucrado Ah no Nintendo Nintendo nada más les dice De que bueno Ármenlo ustedes Y les damos El permiso Ahí les doy Mi logo Para que lo pongan Y les mandamos Un jueguito Un puntitos Un shiny Aquí tenemos uno Que vale para el nacional Sí Pero digo La cosa es decir Que a lo mejor Nintendo no nos Pone tanto Pero como les digo O sea eso no es lo que Quiere la gente La gente quiere que Se Sentir En su cuerpo Y yo pienso que A Nintendo le hace falta Mucho Mucho Para que la gente En todos lados O sea al mundial Le falta un chorro Porque de lo único Que están sacando ahorita Varo es el Trivia Y las consolas Están yendo a la chingada Y luego ahorita De que anunciaron El Nintendo NX Que todavía no saben Ni qué putas es ¿Lo de la nueva consola? Sí Es que puede ser La nueva consola O puede ser Un nuevo servicio Dicen que puede ser Como que un híbrido Entre consola Y portátil Entonces va a ser Un sistema de streaming Como EA O sea sería como Por ejemplo No sé Está tú Wii U Agarra la tablet Y ya Te la llevas Y bueno ¿Alguna otra opinión Con el World Championship? My body is ready Hubiera estado chido Que fueran Tornado chingones O sea de juegos Nuevos Y no los de hace 20 años Como decimos A lo mejor Ya notaron Que la cagaron Y lo cambian O sea después Sí Es que mira Están con maña O sea No están tan Es como a ver Vas a ver Si tu Kim se entera Que va a ver Tornado de Smash En el Nintendo World Championship Y dice voy a los preliminares Y voy a hacerme una riata En Doctor Mario Para entrar al torno de Smash Y de repente Ah bueno Ya los que quedaron Ahora van a jugar Smash Porque luego Que no jueguen Smash Que siguen jugando Doctor Mario Siempre los fans O sea nosotros Hablamos como si supiéramos más Que las compañías Pero es que a veces Hacen cosas súper pendejas Como ahorita Y es difícil No pensar Que somos más Inteligentes Que ellos Que tú dices No mames Que esa compañía Multimillonaria Se le ocurrió Esa mamada Mira Nintendo Quise ir al baño Y la caja Le quedó en el piso O sea No llegó ¿Quién sabe qué va a ir a dar de premio? Dice que el cabrón Que O sea había diferentes categorías Por edades Y que el que ganaba De cada categoría Se llevaba Diez mil todarrucos Sí Se llevaba Diez mil todarrucos Son vales para borrar Un Un convertible Del noventa Del noventa Sí Un convertible Un auto Ajá Qué pedo Nintendo Una televisión De cuarenta pulgadas De noventa De noventa Sí Esas pinches cajas Una cajota Cuarenta pulgadas Es la que te pega en la cara Y un trofeo De Mario Doradito Y el segundo lugar Se llevaba Mil dólares Y un pinche Mario Feo Plateado El Mario plateado Es amigo Y los semifinalistas Se llevaban cincuenta dólares Cincuenta No mames No en En Cash En Nintendo Cash En E-Shop Desde que solo Puedes gastar en la tienda Ajá A la madre Qué hueva O sea Con el cincuenta No te compras Aguanta Y los de primer lugar Y el segundo lugar Si es dinero Como tal Sí Pero no Lo del carro Es impresionante Lo del carro Está con madre Sí O sea Está con una 10 de 10 Nada que ver En los noventas Quieren que sean Como que los jugadores Más antiguos Que vengan a participar O sea Elders Jugando Esto es de que Vintage as fuck Eso es lo que van a O sea Ese fue el que se llevaron Lo hizo Suzuki Y la General Motors ¿Eso fue la vez pasada? Ajá O sea Los últimos En un championship Ah ok Yo creí que Se va a pasar este No mames En este año También quieren traerse A los viejitos Que por tu Se lo están tomando Muy en serio Lo de Lo de los noventos Es como una fiesta temática Güey Estaré con Madre Yo sí estaré bien padre Que se me huelen Así que El top 7 De cada ciudad Recibía un Gameboy Y los ganadores De cada categoría De cada ciudad Se llevaban 250 dólares Unos Rebook Estamos hablando De los championships De antes No son los premios Que vayan a dar hoy Un controlcito Son los Jordans De ahora Un controlcito U-Force No sé que chingos es eso Y un trofeo Pintado de dorado Que chingados Son los U-Force Es un control hecho por Pelican accesorios Haz de cuenta Madcats Bueno De esas que no pegan Era como un controlcito Pero que jalaba así Con infrarrojo Era el nuevo Wailers A mí se me hace Que en aquella época Sí te mojabas Sí Probablemente Pues claro Era la última tecnología Cuando yo jugaba GameCube Bueno El tornoz de Brawl Era la mamada Cuando daban en primer lugar Un control blanco Con 6 metros de cable Güey Los japoneses Ajá Esos son la mamada O sea es de que Un amigo se ganó Y hasta la fecha lo tiene Lo tienes y te llega O sea Puedes jugar en el baño Si quieres Sí Luis es lo mejor ¿Para qué quieres inalámbrico? Si tienes ese control ¿Puedes enrollarlo? Sí pero Este batillo Ah pues de hecho Les he comentado Este Mario Eru El que juega con Ike Él se ganó De que No sé si lo ganó Y creo que se lo compró Se lo compró Este un control blanco Con 6 metros de cable Está bien chulo Yo tengo un amigo Que tiene uno con madre Que es así ¿Sí se acuerdan de Fantasy Star Online? No yo no O sea bueno Recuerdo el juego Pero no sé Bueno salió para el GameCube Entonces este Había un control de GameCube Que tenía un teclado Y o sea Y era así Un vil pinche teclado De computadora Y en las extremidades Tenía así El control de GameCube Era el pat de ahorita El güey Sí Haz de cuenta Y el vato se lo lleva A torneos de Smash Güey Y así O sea Y ahí está el pendejo Como si trajera Para manejar carros Madre Qué chido Sabe a ver bien chistoso Le costó un vergazo A ver a ver Entonces Nada de lo que dijiste ahorita Lo van a dar No O sea Eso fue lo que pasó antes No pues ahorita Capaz que tienen De que contrato Contrato con Mercedes-Benz O con McLaren Y van a dar Un pinche a Fórmula 1 A mí se me hace Que a los muchos Les dan unos Bits by Dr. Pepper Y ya güey Dr. Pepper Vamos a ver Si los Bits Dr. Pepper Están disponibles En la E3 Apoyo a Nintendo Pero no creo Pues ya es un Apple ¿No? Sí Dice que en el primer En los Championships De aquellas épocas Eran tres juegos Era Super Mario Rat Racer Que no tengo idea Cual sea Y Tetris Y ya O sea Entre esos tres Decidían de que El score Ajá Tu score total Y pues Y ahí Y de ahí sacabas Quién era el ganador Y quién era el verga Y quién no Es que ahorita El O sea Todo el ambiente Videojugabilístico Es diferente Todo se va a jugar En 3DS ¿Neta? Sí No es en consola Es en 3DS ¿Qué? Ah la madre No todo está hecho Para que se Para empezar El problema más grande Es el puto streaming Porque el 3DS No está hecho Para hacer streaming No O sea Tienen que ser De que un super pedo De hecho Las Tú sabes ¿No? Nibua Que los aparatos Para Por lo menos Capturar lo de 3DS A tu computadora Están carísimos Sí Te cuestan casi Lo que te cuesta en 3DS Y O sea ¿Qué van a hacer? O sea ¿Plané el streamer De que el torneo De que directamente La pantalla Como con una cámara Enfrente de la pantalla De 3DS? Yo me imagino Que Nintendo Tiene su propio O sea Su propio software De developers Porque ¿Cómo crees Que graban Todas las escenas De Para los comerciales? ¿No? Y los van a soltar En 8 Y este Best Vice Digo Soltaron Splatoon Bueno Entonces No va a haber Torneos de Splatoon Ni nada de eso Si solo van a ser en 3DS Las preliminares Van a ser en 3DS Ah bueno Bueno pero Software emulado Va a ser ya De que el torneo Como tal Pero por ahorita Si está todo hecho Pero las preliminares Son puros juegos Remixes de NES Y Super NES Así que no creo Que haya mucho Problema ahí Digo Si me ponen un Un invitational De otra vez de Smash Ya se me hizo la vida Porque yo todavía Quiero ver a Hungrybox Que le parte a su madre A Reggie A cero No a Reggie Porque en el pasado Reggie le dijo De que Y el siguiente año Te voy a partir la madre Si es cierto Si es cierto Entonces de hecho A lo mejor En otro invitational Está de 3DS también Yo espero No veo por qué no O sea si O sea les jaló Les jaló Y siempre es de que Super chingón Un evento así Para empezar es oficial O sea ya no es de que Streaming por Twitch Y de ahí Todo bien ghetto El pedo O sea es hecho por Nintendo Y es de que todo un hype Y la gente cuando está votando De que Con las Las portas Así las carpetas Con las imágenes De los personajes De que a ver ¿Quién ganó? De que ¿Quién peleó más chido? ¿Quién se merece pasar La siguiente ronda? Y cosas así Eso estaba bastante padre Y era como que Interacción con el público No solo los que estaban jugando Yo espero que lo hagan Porque en este año Bueno fue el primer año En el que Nintendo se reunió con Apex Para así Así como que El primer torneo oficial De Smash A gran escala Y yo espero que de ahí O sea de ese patrocinio Y de que ya están poniendo Más atención a la comunidad de Smash De ahí se hagan De que pues sabes Que vamos a hacer otro Digo Sí Eso es muy bien Les damos el gusto un día Y pues vendemos más copias Aparte así también Mucha gente a lo mejor Se anima a meterse A la escena competitiva De Smash Porque pues siempre Vemos a los mismos O sea Bueno ya sabemos Quienes son los dioses Quienes son los God Slayers también Y hasta eso wey Pendejos no eran O sea todos los que fueron Al Invitational Era que por batoverga Sí Salvo los actores wey Que fueron invitaros Nada más para el Exhibition Match Bueno Bueno pues supongo que Ya sería todo De lo que hablaríamos hoy ¿No queda nada más? Pues ya llevamos 52 minutos hablando Lord Pero sí Yo creo que ya hablamos De todo en realidad Sí bueno estamos dejando temas Porque viene el E3 Y vamos a hacer un Pre-3 Los lanzamientos Pues ya se efectuaron Digo oye Para este entonces Ya salió de que Witcher Probablemente para cuando Ustedes escuchen este podcast Ya habrá salido Splatoon ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo los lanzamientos? ¿El 29? ¿Pero es este fin? Ah Ah no no Entonces olvidenlo No olviden eso En unas semanas Salos Splatoon O sea Vienen Buenas cosas Pero de que en los próximos En las próximas semanas En los próximos meses Ahorita realmente Como que ya se acabó El hype de muchas cosas Ah se nos estaban acabando Varios temillas Y pues Sí la semana anda cortita Porque se están guardando Todo para el E3 Y nosotros también Estamos guardando temas Así que pues Chavos yo creo que Sería todo Nos vemos Nos vemos a la próxima Ya saben Si tienen cosas que comentar Sugerencias O ahí nomás Nos echan un ¿Cómo se dice? Explayar sus pensamientos Díganos en qué nos equivocamos Si saben de qué información Que nosotros no Échanla ahí Informemos a todos Abajo del video Háganos creer Como pendejos Denle 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 Ay chicos Están hablando mal De mi compañía Bueno nos vemos Ah si les gusta Denle like Compartan con sus amigos En Facebook Nos pueden seguir Y de nuevo Si llegaron hasta aquí Pues muchas gracias Así es También van a estar Las redes de Twitter Para que sigan A Mota Y a Rafa Y pues bueno Nos vemos Hasta la próxima semana Nintendo Nintendo Please understand Please understand Preci understand Preci understand Preci wey